Martín, ¿cómo estás? Qué bueno verte después de tantos años. Bueno, yo te veo adentro muy frecuentemente y me acuerdo del loquito astrólogo, porque es lo que yo pensaba, ¿no? Este está por ahí en la estratosfera hablando de astrología en vez de hablar de cosas científicas, de astronomía, de física, entonces se metió en esos cuentos, pero resulta que yo te fui observando y obviamente metiéndome en los mismos cuentos tuyos y de otros y encontrando un sentido muy profundo dentro de todo esto. Así que a mí me gustaría que tú nos dieras como el espíritu de esto, ese sentir en estas décadas de desarrollo de la astrología en que has podido ayudarle a tanta gente, que es lo que tú has aprendido, qué es lo que has enseñado, para dónde vamos y ahora en la pospandemia, ¿eso qué implicaciones o qué significado puede tener? Jorge, yo también te llevo en mi corazón siempre, como amigo, compañero, hermano, maestro de camino, y aunque haya distancias en el mundo de las tres dimensiones, en el mundo de la conciencia, no hay ni tiempo ni distancia que nos separe, sino todo el tiempo, totalidad y unidad. Y mira, Jorge, la astrología es una ciencia, y es una ciencia porque origina a las matemáticas, a la astronomía, los primeros astrónomos fueron astrólogos, hacían observaciones con monumentos, con agua, espejos de agua, hacían marcas, y fueron haciendo mediciones, pero la astrología en realidad nos está hablando de que somos cosmos, somos hijos de las estrellas, hay un sol afuera, pero hay un sol aquí adentro, hay un zodíaco afuera, pero hay un zodíaco que es real en nuestro cuarto centro, en nuestro séptimo centro, y nos habla, la primera lección de la astrología para mí, es que somos totalidad, sepámoslo o no, nos guste o no, somos totalidad, somos uno, y cada ser humano tiene una carta natal que es única y repetible, se requieren miles de millones de años para que sea exactamente igual, entonces somos universos, somos cosmos, somos un mundo, somos multidiversos, y somos un gran ser, porque el hecho de que yo tenga en el momento en que nazco una resonancia con los cuerpos celestes, habla de que soy una manifestación de esa totalidad en mi vida, o sea, lo maravilloso de la astrología no es, como se nos ha presentado, que hay un condicionamiento de los astros, sino que tú puedes manifestar la luz de las estrellas en este plano, a través del afecto, de las acciones, de las ideas, y tenemos algo maravilloso que es, esa luz de los astros, aquí en este plano encarnados, estamos manifestando la luz de nuestra alma, entonces es lo mismo, mirar el cielo, es reconocer nuestro universo interior, y nuestra capacidad en un momento dado de manifestar ese cielo, ese universo, en esta realidad que cada uno de nosotros vive, entonces Bruno Hoover, que para mí, y te agradezco a ti, porque en un momento donde, tengo que hacer aquí un paréntesis, iba a votar la astrología, después de muchos años me dijiste, ¿cómo la vas a votar? ¿Cómo la vas a votar si has trabajado, has elaborado? Más bien, busca eso que sientes que falta, y esas palabras tuyas me ayudaron a seguir buscando, y encontré en el maestro Bruno Hoover, en su esposa Luisa, en Michael Hoover, un planteamiento muy de fondo, donde la base de la astrología, en este momento, habla de tres fundamentos, de que el ser humano reconozca, con autoconciencia, su creatividad y su libertad, el objetivo de la astrología, como hoy se vive, no es coartar al ser humano, ni decir que está condenado a la fatalidad, eso pertenece más a lo que traemos del pasado, al oscurantismo, el objetivo de la astrología es que revelemos la luz, tenemos infinitas posibilidades, y de acuerdo a la conciencia, y el desarrollo que podemos tener de contacto con nosotros mismos, vamos manifestando esa luz, y como tú nos enseñaste siempre, somos aprendices, estamos aprendiendo en ese arte de manifestar la luz, pues aprendemos, lo que llamamos equivocaciones, pues son como el bebé que va caminando, y los astros se van moviendo en la carta, se van moviendo en la carta de un individuo, a partir del momento del nacimiento, en la manifestación de las comunidades, y tenemos ciclos, ciclos, porque lo que hacían los antiguos con los rituales, que resonaban con los momentos del equinoccio de primavera, el solsticio de invierno, o el equinoccio de otoño, o el solsticio de verano, y otras sintonías que ellos buscaban, era que el humano, el ser humano, el hombre, la humanidad terrestre resonara con el hombre celeste, se pusiera en sincronía, eso se nos olvidó en el camino, y por eso estamos como estamos, entonces ahora tenemos la maravillosa oportunidad de volvernos a alinear con la totalidad. Qué maravilla, qué maravilla, claro, tú me llevas a formularme inquietudes que de nuevo me llevan hasta la locura, somos cuerdos, estamos locos, somos universo, cuando hablas del hombre celeste, que es la humanidad, es que hay una humanidad celeste, y el hombre celeste es un planeta, o es un sistema solar, o es una conjunción de sistemas solares, estamos hablando de entes, de entidades, de individualidades, y de conciencia también, así que tú me llevas a pensar que hay conciencia también a nivel de las estrellas, o que hay conciencia en el planeta, que hay seres vivos, y que nosotros somos células dentro del cuerpo de esos grandes seres, y que además nosotros podemos tal vez ser el hombre celeste para cada una de nuestras células, y que buena parte de nuestros órganos están constituyendo planetas, y el corazón a lo mejor un zodíaco interior, y ese tipo de cosas, metafísicas, o poéticas, o casi que metafóricas, realmente tienen que ver con nuestra realidad, es decir, con nuestra unidad, con el ser universos adentro, podríamos decirlo más allá de la metáfora, mejor dicho, yo te digo, tus 50 trillones de células son algo así, como un cosmos interior, o tus neuronas son como un cielo estrellado, o tu corazón tiene algo que ver con Júpiter, qué sé yo, o con la radiación de Júpiter, y la radiación de Júpiter tiene que ver con el amor, y la de Saturno con la inteligencia, y la de Vulcano, Plutón, no sé, con la voluntad, es decir, hay una relación entre nuestro organismo físico, nuestro plano emocional, nuestro plano mental, nuestra personalidad, y a lo mejor el alma, que somos el ser que nos habita, y todo ese contexto planetario, es lo que yo me pregunto, a ver, tú como astrólogo, que te ha salido la astrología de la personalidad, la astrología determinista y predictiva, y entras en la astrología de la conciencia, en la de la oportunidad, en la de la conectividad con el cosmos, para ser el universo interior, y para participar del proceso de la creación, tú que ya estás en ese camino, ¿cómo ves esto de esta gran cadena de la vida, que empieza en el átomo, pero que continúa, no desaparece en las estrellas, en las constelaciones, y que reúne a todo el universo como una manifestación viva? Como lo acabas de expresar Jorge, es una manifestación viva, cada ser humano, se nos ha dicho, parte de todos los maestros de todas las culturas, es una chispa divina, y esta chispa divina se está revelando, manifestando en cada acto, entonces, por ejemplo, para Celso, decía, Dios hizo en el cielo al sol, en los metales el oro, en los días de la semana, en el domingo, y en el hombre el corazón, y el color dorado, o sea, hay una, una ley de, hablémoslo de analogía, por eso para los espagíricos, por ejemplo, los médicos espagíricos, ellos decían, ese es un problema de Júpiter, está repercutiendo en el hígado, démosle tal planta, que es la reposición de la energía de Júpiter, el maestro Juan Kuhl, nos dice que la astrología, es la ciencia de las relaciones, y efectivamente, es la ciencia de las relaciones, ser humano, cosmos, ser humano, otros seres humanos, y ser humano al interior, porque hemos hablado de las adecuadas, y vamos hacia la era de las adecuadas relaciones humanas, y las primeras relaciones humanas, que necesitamos orientar, es la relación con nosotros mismos, por eso hablamos, que uno de los postulados, de la nueva astrología, es la autoconciencia, es la autorreferencia, porque ya en este momento, las preguntas de la humanidad de hoy, en la astrología, no es, dígame qué me va a pasar, sino, y qué puedo hacer, quién soy yo, qué potencial puedo manifestar, en una carta natal hoy vemos eso, ahí hay un potencial, detrás de las benditas crisis, que se nos presentan, realmente tenemos la oportunidad, de manifestar una capacidad, que muchas veces, la desconocemos, y también estamos, frente a una programación, de la educación, de la cultura, no porque, ciertas normas, que se nos enseñó, o se nos enseñaron, o se nos indujeron, fueron válidas, algunas de ellas, no las hemos revisado, entonces se nos vuelve, un Saturno obsoleto, y no el Saturno sabio, que nos dice, oye, yo no es que te esté fregando la vida, es que estás haciendo las cosas, como no son, entonces, antiguamente, la astrología se decía, llegó Saturno, qué horror, hoy decimos no, estamos tomando conciencia, de que las cosas, hay que hacerla, de otra manera, o lo que sembraste en el pasado, Saturno, el tiempo, el espacio, aquí lo tienes al frente, para que tomes conciencia, y aprendas, y lo hagas de otra manera, lo hagas de la manera, como es, no como tú quieres que sea, entonces Jorge, si existe en esa resonancia, tenemos a Marte en el cielo, y tenemos aquí la hemoglobina, tenemos los ciclos planetarios, porque a veces, en la forma, en que se nos ha enseñado, es como que, el éxito, o la vida, es una cosa, así que va creciendo, creciendo, pero si la respiración, nos dice, inhalar, pausa, exhalar, el sístole, diástole del corazón, es el mismo Big Bang, del universo, se está reproduciendo, maravillosamente, en cada respiración, en cada, latir de nuestro corazón, y de la misma manera, existen ciclos planetarios, como individuos, y como comunidades, como humanidad, la nueva astrología, que viene, nos habla, de que no solamente, yo soy Martín, Ochoa, tengo una carta natal, la utilizo, para sacar mejor provecho, de mis recursos, sino, después de Plutón, hay un cordón, y hay planetas, que se demoran, mucho más que Plutón, y yo eso, no lo alcanzo, a vivir en una vida, escasamente, vivo un ciclo de Urano, que vuelve al mismo sitio, en 84 años, Neptuno, 165 años, y Plutón, 248 años, o sea, nos está hablando, de que yo continúo, si vamos a hablar de yo, en mis nietos, en mis tatarabuelos, y yo soy la versión, de mis abuelos, y tatarabuelos, viven en mí, esa conciencia, nosotros vamos, hacia esa conciencia, de que lo que estamos viviendo, como individuos, es también, una responsabilidad, con los que vienen, con la continuación, la clave, es la continuación, de la conciencia, las formas cambian, por eso cambian, los días, pero la continuación, la conciencia, se sostiene, la conciencia, es individual, y colectiva, y yo me imagino, el campo, del cosmos, de la astrología, son como las corrientes, marinas, en un océano, que se van moviendo, en armonía, entonces, la gotica, del ego, en el mar, de la conciencia, cree que es única, y está sola, y resulta, que hace parte, de una armonía, de un movimiento, de un baile, del cual, nos lo estamos perdiendo, por creernos, individuos únicos, y aislados, y prepotentes, y vamos, hacia una astrología, y hacia una medicina, y hacia una, tecnología, que nos va a pedir, nos va, de alguna manera, a exigir, ser responsables, de eso que, entre comillas, está adelante, los que están adelante, porque eso no lo hemos hecho, entonces, yo ya no soy yo Martín, sino soy Martín, y los que, están unidos, en ese campo, de conciencia, que van a venir, no sé cómo lo veas tú, pero, esa es la locura, que me está llegando, por hoy, cada vez más loco, cada vez más cuerdos, porque, si uno sigue, en esta locura, colectiva, que llamamos, el mundo de los cuerdos, no tiene esperanza, ¿no? Creo que eso es necesario, salirse, de la, cueva de Platón, ver otro mundo, asomarse al cielo, estrellado, presentir el cosmos, no solo afuera, sino dentro de nosotros, y claro, con humildad, saber que somos una gota, pero, cuando caemos en el océano, ya no somos una gota, tenemos, el potencial, de todo el océano, es el potencial, de la unidad, y cuando la gota, se encuentra, con el océano, hay una resonancia, con la totalidad, eso es un punto nodal, por eso, me llama mucho la atención, lo que tú hablas, en relación, con las resonancias, con las analogías, con los isomorfismos, arriba, como abajo, en el microcosmos, como en el cielo, el macrocosmos, eso es un pensamiento, muy bonito, que es sistémico, nosotros hablamos, de las ciencias sistémicas, como si fueran nuevas, ahora, a partir de 1950, realmente, todo el pensamiento, de la antigua sabiduría, es un pensamiento sistémico, y su clave, son analogías, y son isomorfismos, el sol, como el oro, el oro, como tu corazón, la clave del oro, de la mutación, del plomo en oro, es que tú, conectes tu personalidad, al alma, y el secreto, está en tu centro, está en tu corazón, y allí, en tu corazón, cuando te encuentras, contigo mismo, no te encuentras, solo contigo, encuentras tu humanidad, la de todos los tiempos, la del pasado, el abuelo, el bisabuelo, eres tú, en presente, qué maravilla, pero también el nieto, y el bisnieto, eres tú, en presente, en ese presente, la presencia, la profundidad, del tiempo, esa profundidad, del tiempo, es la eternidad, pero ese es un punto nodal, y ese punto nodal, es un punto de cruce, de mil vectores, totipotenciales, el campo cuántico, tú eres un, un cuanto, pero un cuanto, muy especial, un cuanto humano, donde se cruza, el pasado, el futuro, con el presente, y se cruza, todo ese universo, de constelaciones, así que si tú ves, la voluntad, en la osa mayor, pues no está, en la osa mayor, no está, en tu epífisis, en tu cerebro, y en tu séptimo centro, y en tu campo, neuronal, y si hablas, del amor, y de pronto, hablas de sirio, ya no estás hablando, de un sirio afuera, sino de una jerarquía, de fraternidad, de amor, y de hermandad, que se manifiesta, en el seno, de tu corazón, y si tú hablas, de la humanidad, hablas, en cierta forma, de la garganta, y la garganta, la palabra, que se encarna, que se hace verbo, en ti, y que corresponde, a la inteligencia activa, y esa inteligencia activa, podría ser, como nos propone, la antigua sabiduría, un chakra, del hombre celeste, que es la tierra, del logos planetario, y empezamos a intuir, cosa maravillosa, que es que, vivimos en un ser vivo, en él tenemos la vida, el movimiento, la vida, y además, que ese ser vivo, tiene un corazón, un corazón de fuego, que nos nutre, con su campo magnético, y nos amamanta, con sus electrones, y nos va ordenando, y nos proyecta, hasta la magnetosfera, que a su vez, dialoga, con el sol, cuando uno ve, ese bello espectáculo, de las auroras boreales, dice que maravilla, no es, es un poema, de la relación, entre el sol, y la tierra, que nosotros vislumbramos, en ese colorido, pero cuando así, encontramos, que la tierra, es un pequeño átomo, es una partícula, minúscula, dentro de una molécula, que a su vez, forma un tejido, y un organismo, inconcebiblemente mayor, entonces, nos damos cuenta, Martín, tal vez, que es que, no somos polvo de estrella, somos esencia estelar, de la conciencia, que la conciencia, que habita en el logos planetario, que habita en el logos solar, ese ser vivo, que constituye todo el sistema solar, que habita en Sirio, en las Pleiades, o en la Osa Mayor, en las doce constelaciones, realmente, esa es nuestra misma quinta esencia, es decir, que todo está hecho, de la quinta esencia, de la conciencia, y ya lo decías, todo es relación, la astrología, es la ciencia, de la relación, pero este es un universo, que está hecho, de relaciones, nada más, no hay cosas, sino relaciones, y cuando nosotros, descubrimos, ese campo, ese vacío cuántico, en el seno, del cual ocurren, las relaciones, cualificamos, nuestras relaciones, cualificando, nuestra conciencia, porque la conciencia, sería, el mismo campo relacional, yo siento, claro, evolucionando, tengo una gran admiración, por los astrólogos, me inspira, un profundo respeto, sé que es una ciencia, tan profunda, y tan necesaria, que uno no se podría meter, ni por curiosidad, ni tangencialmente, a ella, por eso, yo aprecio, a las personas, que como tú, le han dedicado, la vida, le han dedicado, el alma, han profundizado, han servido, y siguen siendo aprendices, siguen aprendiendo, porque la astrología, para mí, es una herramienta, extraordinaria, para darle sentido, propósito, dirección, a la vida, y para facilitar, el proceso, de aprendizaje, porque si no, estaríamos repitiéndonos, en los antiguos errores, para encontrar, esos puntos de resonancia, esos puntos nodales, son oportunidades, preciosas, para aprender, lecciones, que si no aprendemos, eso es el karma, estamos condenados, a repetirla, entonces, qué bueno, que nosotros, como los grandes estadistas, como los reyes, como los personajes, importantes, de la antigüedad, con grandes responsabilidades, tuviéramos siempre, un astrólogo, de cabecera, un astrólogo, que nos señalara, exactamente, los puntos, de inflexión, los puntos, y los tiempos, de oportunidad, para que, podamos emerger, con la, que podamos aprender, si estamos, en relación, con esa ley, de los ritmos, y de los siglos, que concierne, a las relaciones, en el cosmos, y a las relaciones, en nosotros. Sí, Jorge, eso es un, algo que ya se está viendo, de manera más, notoria, es que la astrología, ha dejado de ser, como, como, como esa parte, allá, de los brujos, del mundillo, y se ha, ha empezado, a recuperar, el terreno, de, de, poder, cooperar, del mismo gráfico, de, de acuario, hacia la era, hacia la cual vamos, nos habla, de dos ondas, esto tiene, múltiples formas, de verla, una es, las ciencias, espirituales, y las ciencias, que manejan, este mundo, de la realidad, más pragmática, en armonía, fluyendo, sin, invadirse, ni, ni, negarse, sino, en sintonía, también, el alma, con la personalidad, el individuo, con la comunidad, los gobiernos, con los pueblos, o sea, por eso se le llamó, a la era de acuario, desde la antigüedad, la edad de oro, la edad del conocimiento, aplicado, acuario, Leo, no donde hemos, vivido solamente, en el pasado, un rey, o un individuo, Leo, el centro, yo soy el centro del mundo, y todos en función mía, ahora es el individuo, desarrollando, esa conciencia solar, esa conciencia, del rey de Leo, que es, yo soy el alma, para la comunidad, de acuario, y la comunidad, de acuario, en este nuevo tiempo, no es solamente, la humanidad, es el planeta, y el planeta, tiene relaciones, ya estamos entrando, en Marte, ya nos fuimos a Marte, entonces, nosotros tenemos, estamos hablando de relaciones, ya planetarias, y los loquitos, que hablan de los extraterrestres, que los hemos juzgado, loco, nos están hablando, de la confederación galáctica, que ya se habla, de la exopolítica, y muchos científicos, nos están diciendo, eso no es locura, entonces, estamos reconociendo, que somos totalidad, y la era de acuario, nos trae eso, la astrología, la medicina, que tú haces, que utiliza la anatomía, oculta del hombre, eso que, por los cuales, fueron juzgados, muchos seres humanos, por tener el conocimiento, de los centros, pues tú la aplicas, con el láser, con el pulso, con la sanación, se volvió, como el gráfico de acuario, una armonía, que fluye, sin negarse, e igual ocurre, con la astrología, la astrología, aporta información, y la información, si se puede aplicar, podemos, esa luz, o esos momentos, o esa, llamémoslo, ese momentum, un astrológico, que se presenta, puede ser, colocado en una esencia, en un portador, de información, que repara, como hacían los espagíricos, vamos a darle Júpiter, vamos a darle, un fallo del corazón, vamos a darle oro, como se hace en la homeopatía, entonces, eso no es locura, sino es precisamente, lo que revela este gráfico, son ondas, que entran en sintonía, y fluyen, como en ese mar, de la conciencia, o del océano, de la conciencia, donde, están las corrientes, sin alterarse, esa es la, la astrología, que se nos vino encima, entonces, para los mismos astrólogos, requiere romper, una serie de paradigmas, y ese, quitar el catatocismo, esa, esa parte, que, que voy donde el astrólogo, porque me va a decir, cuándo me voy a morir, o cuándo vienen, los momentos malos, no, porque puedo, tomar conciencia, porque me puedo dar cuenta, que hay, posibilidades maravillosas, porque puedo darme cuenta, que lo que estoy pensando, sintiendo, está alineado, con mi alma, porque lo que estamos hablando, ahora, es de la, de una astrología, que está en contacto, más allá, incluso de lo psicológico, es con nuestra alma, con nuestro ser, que quiere manifestar, una carta natal, Jorge, se parece a una semilla, cuando tú tienes, una semilla de café, de maíz, de quinoa, tienes un potencial infinito, de múltiples granos, de nutrientes, y de plantas, que se pueden sembrar, y multiplicar, al infinito, pues un ser humano, cuando nace, es una semilla, que se va a ir desarrollando, y resulta, que esa semilla, necesita un buen abono, una buena tierra, y un buen cuidado, esa es la educación, la familia, la sociedad, en la que nacemos, y también, va a enfrentar plagas, y va a enfrentar, momentos de sequía, de exceso, de lluvia, pues son las crisis, que todos vivimos, entonces, todo eso, tiene por objeto, estimular, de alguna manera, ese potencial inherente, el maíz, no va a dejar de ser maíz, porque hay sequía, sacará una hojita, de maíz, pero es maíz, que nos dice, la naturaleza, el Buda, nos enseñó, que hay un libro sagrado, que es la naturaleza, el Buda, no era un filósofo, sino un ser muy natural, y nos decía, observa la naturaleza, si las plantas, manifiestan, lo que son, su esencia, así sean los momentos, más críticos, pues eso es lo que, el ser humano, necesita manifestar, su esencia, más pura, en los momentos, más complejos, como el que estamos viviendo, entonces, aquí no hay, ni bueno, ni malo, ni determinismo, sino, ahí es un campo, de conciencia abierto, a una, no tanto, a mirar, ya más allá, a Marte, a Júpiter, y a Plutón, afuera, ni a buscar en los demás, en las circunstancias externas, los causantes, de nuestras molestias, sino en conectarnos, en ir adentro, pues tenemos aquí, en el cuarto centro, un Zodíaco, que aquí, en el séptimo centro, tenemos otro Zodíaco, que nos está diciendo, tú sabes más de eso, que yo, y nos has enseñado, durante muchos años, la conexión, con esos doce trabajos, de nuestro, del discípulo, ahí está el Zodíaco, nos guste o no, ahí está el Zodíaco, ahí están los, los doce apóstoles, están aquí, aquí metidos, en este centro, en este centro, que palpita todos los días, a cada instante, entonces estamos, en cada instante, manifestando, universos, y esa es la invitación, maravillosa, que tenemos hoy, con la astrología, que es poder manifestar, en cada instante, y en cada manifestación, comprende, tenemos algo, y es que la astrología, es dinámica, todos los planetas, se están moviendo, tienen múltiples movimientos, y que nos está diciendo, la vida es movimiento, y le tenemos miedo al cambio, si dejáramos, de respirar, unos, cuantos segundos, o el cielo, se detuviera, y no hubiese noche, o no hubiese un día, eso sería, un colapso, de la totalidad, si dejáramos, de, de sentir, nuestro corazón, palpitando, pues, ya no estamos, en este plano, entonces, la vida habla, de que, es necesario, el movimiento, soltar, eso, es ofrendar, a la vida, es dar a la vida, no me tiene que arrancar, necesito dejar ir, soltar, para recibir la vida, esa es la clave, de la abundancia, es ofrezco esto, aunque no me gusta entregarlo, porque voy a recibir, entonces, creo que estamos entrando, en una dinámica, distinta, de conciencia, de que, somos cosmos, de verdad, y que no es el culpable, el cielo, ni Plutón, ni Saturno, ahora que se encontraron, y nos machacaron, no, nos están diciendo, así no se hacen las cosas, y por otro lado, Plutón y Saturno, están manifestando, otro tipo de conciencia, no solamente, en los humanos, que habitamos, sino que están descendiendo, a este plano, porque nosotros, aquí no estamos solos, hay seres humanos, y no humanos, visibles e invisibles, grandes y pequeños, con los cuales, estamos interconectados, no estamos solos, somos, un cosmos, allá afuera, aquí alrededor, y aquí adentro, somos cosmos, y la invitación actual, de la nueva astrología, es a reconocer, en cada instante, en cada relación, en cada área de la vida, que en astrología, se llaman las casas, hay que resolver temas, pero más que resolver problemas, es manifestar la luz, así no le gusta a nuestro yo, el maestro, el Cristo interno, el alma, que tiene aquí, doce discípulos, doce pétalos, está pidiendo manifestar la luz, y eso es nuestro punto de vista, así, parezcamos, como muy, mucha utopía, yo creo que, si no hay utopía, y no hay sueños, no hay futuro, y no hay amor, entonces, nos movemos en ese campo. Bueno, nos estás enseñando, que la astrología, es mucho más, que la astrología, es psicología, es matemáticas, es música, que la astrología, tiene una dimensión espiritual, que la astrología, es el patrón de ordenamiento, de todo cuanto existe, no solo en los astros afuera, sino en los astros adentro, en cada átomo, en cada molécula, que la astrología, representa el plan de la vida en movimiento, con toda su dinámica, para que la evolución sea posible, a mí me parece maravilloso, hablar de una semilla, tú eres una semilla única, irrepetible, demarcada por ese momento, del Big Bang, que es tu nacimiento, donde se reedita, el Big Bang, y toda la creación, de una manera única, y original, y cuando lo hablas de esa manera, nos podemos remontar, y decir, nosotros tenemos una plantilla, compleja, una semilla básica, que es la tabla periódica, de los elementos, porque en última instancia, todo está hecho, de esos elementos, pero si nosotros retrogradamos, todo está hecho, del hidrógeno, porque en última instancia, protones, neutrones, y electrones, se fueron distribuyendo, y todo es más de lo mismo, lo que cambia, es el número, la disposición, y la geometría, digamos, el patón de relación, como una astrología, o como sistemas solares, o como constelaciones, que se van repitiendo, desde esa constelación, elemental, del hidrógeno, pero si nosotros, retrocedemos, pues nos encontramos, un planeta prodigioso, se ve un astro prodigioso, que es un electrón, imagínate, que un electrón, es un astro, y que es la primera partícula, que brotó, después del Big Bang, y enos aquí, a todos, después de que partimos, del vacío, de la nada, de la plenitud, del plan del universo, en esta expansión, pero como venimos, del mismo punto, estamos todos, tremendamente unidos, íntimamente unidos, porque dos partículas, que tienen el mismo origen, siguen interconectadas, independientemente, de la distancia, y enos aquí, que un día, descubrimos al interior, de nuevo, el Big Bang, descubrimos en nosotros, el centro, el vacío, el silencio, del que estamos naciendo, pero en nosotros, se está naciendo, todo el universo, y en ese descubrimiento, pues con los científicos, sistémicos, nuevamente, el Olón, si el Olón, que es la totalidad, todos somos, todo parte, es una parte, y una totalidad, al mismo tiempo, tenemos muchos universos interiores, trillones de universos, cada célula, es una constelación muy compleja, y a su vez, estamos contenidos, en universos, mucho más grandes, y así hasta el infinito, y cuando vislumbramos, ese poema maravilloso, de la unidad, lo que decías al comienzo, entre la diversidad, empezamos a presentir, qué es la astrología, más allá de la lógica, más allá del pensamiento, empezamos a conmovernos, a maravillarnos, y a experimentar, el paisaje de la vida, no como observadores externos, sino como una parte viva, de ese paisaje, muchas, muchas, muchas gracias Martín, ha sido un encuentro, maravilloso, yo aprendí, muchas cosas nuevas, y espero, que nos sigamos, encontrando, de pronto, para que nos enseñes, de tu experiencia, claro que sí Jorge, para compartir, sobre todo, podemos tomar, y ofrendar, dar, muchas gracias Jorge, por todo, lo que nos has aportado, por tu luz, por tu, campo de conciencia, y, me siento, me siento muy tocado, por esa invitación, que tú haces, ahí estamos, nos sentimos, resonamos, muchas gracias a ti, a ti, a ti hermano, muchas gracias, gracias.